hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente soy febe navarro para mí es un placer saludarlos con otra receta más el día de ahora les voy a hacer una receta deliciosa que varios suscriptores o y de ustedes que me habían solicitado y es la yuca frita salvadoreña con chicharrón porque hay también con pepesca que son las pescaditas saladitas y con el chicharrón y para eso primero lo que vamos a hacer es pelar la yuca o mandioca como le llaman en otros países esta yuca es blanca porque está el camote pero nada que ver el camote con la yuca entonces la yuca de adentro es blanca y vamos a hacer cortares las puntas primero y luego vamos a cortar así como estos pequeños trozos el cuchillo debe de estar con filo para que no nos cueste pelando estas yucas entonces lo que vamos a hacer es comenzar a pelarlo vamos a hacer un pequeño corte aquí pero no lo vamos a poner al extremo si no ustedes van a ver aquí se ve que la separación de la cáscara y con la pulpa de la yuca entonces vamos a procurar que este corte que hemos hecho con el cuchillo solamente vaya la cáscara aquí miren ella fácil se va haciendo y con un cuchillo muy filudo y con cuidado nosotros lo vamos a ir pues pelando esto yo sé que en otros países no pueden encontrar yuca fresca sino pues yuca congelada que ya se siente el sabor diferente entonces si ustedes no lo encontraran pero tienen ese deseo de hacer esta yuca frita lo pueden hacer solamente si no viene pelada yo creo que ya viene pelada entonces solamente así la ponen a coser en el agua vean como ha quedado esta yuca otro truco para saber que la yuca es blanca es blanda es que la cáscara sea rosada miren este color que tenga un rosado tierno entonces ahí se ve que la yuca también es blanda si ustedes la llegaran a encontrar fresca ustedes vean ahí la la cascarita y van a ver si es rosada si está rosada pues cómprenla con mayor seguridad porque esa sí es esa sí es esa yuca es este blandita algunas que salen bien duras ahora yo la voy a coser la forma de hacer esta yuca la voy a hacer como yo las hago como mi mamá Gloria me ha enseñado nosotros a veces hacemos para la venta de la iglesia y hacemos esta yuca fritas y queda deliciosa créanme que queda riquísima esa yuca frita o salcochada porque se vende así también solamente salcochada cocida sin freír a Gloria Castro es la preferida de ella así salcochada y a nosotros los aventureros 503 y a mí me gusta pues frita vean están observando como despega rápido la cáscara de esta yuca o mandiola un saludo muy especial para Sophie que ella también me había solicitado esta receta Sophie es una gran amiga mía ya pelé la yuca ya está acá le quité la cáscara entonces lo que hago el siguiente paso es este ahora lo que voy a hacer es lavarla siempre me gusta lavarla porque quedan partículas de de la cáscara tengo yo agua suficiente y ya está hirviendo entonces lo que voy a hacer es colocar toda la yuca acá está y debe de cubrir la yuca con suficiente agua le vamos a colocar sal allí va a ser al gusto de cada quien le voy a agregar yo unas unas 5 cucharadas soperas también le voy a 5 dientes de ajo se lo vamos a agregar el ajo nos va a ayudar pues a darle sabor y yo le voy a agregar acá consomé de carne también le va a dar un delicioso sabor a la yuca cuando se esté cocinando consomé de carne ya se lo mostré en la pantalla entonces lo que vamos a hacer es dejarlo acá en cocimiento si ustedes desean pueden agregarle ablandador de carne que eso va a ayudar bastante a la yuca a que se ablande rápido y si es yuca pues de esas que salen bastantes duras que ya la raíz está dura entonces lo que va a hacer el ablandador es ayudarle a suavizarla y en este momento si ustedes quisieran le pueden agregar el ablandador así es que yo lo voy a dejar tapado a fuego medio se acompaña a la yuca con un repollo aquí en la cajita de información aquí abajo o acá les voy a dejar el link del repollo para pupusas o el curtido para pupusas junto con la salsa de tomate acá va a estar saliendo por acá en esta esquina y entonces ahí van a ver yo ahorita voy a hacer un provisional que repollo cebolla orégano vinagre y también lleva zanahoria vamos a comenzar a rayar el repollo finamente ya rayé el repollo acá tengo tengo yo la mitad de una zanahoria que también se la rayé y la cebolla la rayé finamente la cebolla porque a algunas personas no les gustan los trozos grandes entonces por esa razón que yo se la hice así la piqué en trozos pequeños y lo que voy a hacer es agregarle en este momento agua caliente o agua hirviendo al repollo para que mate algunos gérmenes o bacterias y lo vamos aquí a dejar por unos 10 minutos algunas personas lo hacen con limón le ponen limón y sal y lo dejan allí pero yo lo quiero también que se quede un poco suave y le puse agua hirviendo para acompañar la yuca frita tradicionalmente la salvadoreña se hace con chicharrón de cerdo y aquí tengo yo y aquí tengo carne de cerdo y ustedes pueden si ustedes no consumen carne de cerdo solamente de res entonces pueden hacer de carne de res y en una sartén super caliente vamos a colocar la carne los trozos de carne van a ser pequeños le vamos a colocar sal allí al gusto de cada quien y le voy a colocar dos dientes de ajo machacado para que le dé sabor también a la carne así es que aquí vamos a dejar que se cocine sin aceite porque la carne va a comenzar a despedir aceite lo que voy a hacer es quitarle el agua a este repollo ya escurrí el repollo le quité el agua y le voy a agregar la cebolla y la zanahoria sal si ustedes desean pueden agregarle también limón yo le voy a agregar vinagre va a ser vinagre blanco si tuvieran de piña se lo pueden agregar y aquí está el orégano orégano seco de este orégano seco yo le voy a agregar aquí la media cucharada se lo vamos a mezclar ahora todos los ingredientes en el video donde sale como hacer curtido para pupusas ahí tengo yo de dos tipos de curtido entonces ahí ustedes pueden ir a ver y pueden hacer de esos curtidos también así es como voy a dejar el curtido lo voy a reservar mientras está la yuca los chicharrones ya ablandó la yuca ya está súper blandita miren qué deliciosa ha quedado entonces lo que voy a hacer es ya sacarla del fuego voy a escurrir la yuca en un colador para que saque los líquidos que pueda tener y así cuando nosotros la pongamos en el aceite no tengamos problema que nos salpique la yuca una sartén con aceite y voy a colocar la yuca con cuidado le vamos a bajar el fuego para que no nos vaya a salpicar está súper blandita la yuca que yo cosí duró en el fuego salcochándose aproximadamente 40 minutos y ha quedado súper blanda así es como a Gloria Castro y a los aventureros 503 y a mi persona nos encanta esta yuca lo vamos a dejar a fuego lento y lo vamos a dejar allí hasta que doren esas partes ya les voy a mostrar que estoy cociendo también unos tomates esta yuca frita lleva salsa de tomate aquí están los tomates que estoy cocinando para hacer una salsa y acompañar esta yuca frita la yuca también se acompaña con rodajas de tomate pepino con rábano yo ya los tengo acá en rodaja y esto es un berro es hojitas de berro que también se acompañan aquí en El Salvador le ponen esta hojita de berro y queda delicioso esta yuca cuando veamos las orillas que estén ya doradas es el momento de darle vuelta no le vamos a dar vuelta antes porque si no se nos puede devoronar porque la yuca o mandiola está super blanda blandísima esta me salió riquísima casi como a mi me gusta y ahora si la vamos a poner en fuego alto y los chicharrones de cerdo ya están se han ido dorando poco a poco lo hemos ido dorando así dándole vuelta a cada trocito de carne entonces allí ustedes pueden agregarle cerdo o también carne de res pero aquí en el país solo se acostumbra con cerdo o con unas pescaditas que le llamamos pepesca entonces es hora de sacar estos chicharrones para colocar la yuca en un plato se pone una hoja de plátano nosotros le llamamos huerta esta hoja ya está limpia entonces se le pone aquí y la otra acá y luego se comienza a colocar la yuca ya se doró esta yuca la vamos a ir colocando de una vez a la hoja o si ustedes tuvieran un papel absorbente papel toalla o incluso en el colador allí mismo lo pueden secar o escurrir en un vaso de la licuadora vamos a colocar los tomates para hacer la salsa le vamos a agregar un trozo de cebolla ya le agregué el trozo de cebolla vamos a agregar líquido para licuar esta salsa y hoy a licuar vamos a cocer aquí la salsa de tomate le vamos a agregar sal si nosotros hubiéramos querido le hubiéramos agregado chile verde y también chile de árbol o jalapeño del chile si a ustedes les gusta lo picante yo así lo voy a dejar voy a mezclar acá y solamente a que hierva la salsa y cuando hierva le vamos a apagar el fuego ya empieza a hervir y ahora voy a apagar el fuego y aquí en el país hay dos formas de vender yuca la yuca frita como me la han solicitado alguno de ustedes y también yuca salcochada y le voy a mostrar como la hacen acá siempre le ponen la hoja de huerta o hoja de plátano aquí en el plato o en el depósito donde lo sirven ponen ponen la cantidad de yuca y aquí en medio de la yuca o mandiola tienen esta pequeña raíz entonces vienen y la sacan se la quitan y hacen como un pequeño puré y así lo dejan así como está esta es una buena opción para las personas que van al gimnasio o están a dieta o personas que también quieren cuidar su salud entonces así comienzan a a ponerle los demás acompañamientos a la yuca cuando ya tienen los platos así de yuca formados vienen y le colocan curtido ya sea a un lado acá o también encima si se lo coloca vamos aquí a acomodar un poco estas yukitas este repollo delicioso que que se hizo para acompañar le ponen una rodaja de tomate de rábano aquí está el rabanito el pepino la hoja o la ramita de que es de berro la cajita de información también le voy a dejar como lo pueden encontrar en sus países el berro con qué nombre porque aquí en el salvador así lo conocen o lo conocemos y acá le vamos a colocar el chicharrón o lo podemos colocar aquí a un lado ahí va a ser al gusto de cada uno de ustedes se lo colocamos al lado o se lo colocamos encima y la salsa de tomate se sirve aparte al gusto de cada persona y se lo va a ir agregando allí a cada quien voy a enfocar esta imagen cerca porque yo quiero que vean que ha quedado suave y deliciosa esta yuca así se acompaña acá en el salvador esta es la yuca salcochada y la yuca frita vean que rica y deliciosa acá están los los chicharrones y los vegetales acá están con el curtidito el berro el berro le da un toque delicioso y la salsita de tomate y quiero mostrarles así cerquita como está de blandita la yuca miren deliciosa súper blandita ahí va despegando esta ricura si ustedes no saben qué sabor tiene esta yuca frita o mandiola no sabe aquí aquí tengo una manita ladrona miren miren ya va a salir Eunice y va a estar frente a cámaras probando estas delicias porque ella ha estado en todo mi video bueno casi en todos mis videos Eunice que buena te quedó no de verdad queda deliciosa con ese toque de consomé de arroz miren miren Eunice miren Eunice yo estoy aquí haciendo ya la toma al final y vean Eunice es que le ha quedado súper sabroso deliciosa me gusta deliciosa tostadita acá por fuera y por dentro suave ya podés cocinar va me extraña ay que humilde me extraña que me digan esas palabras así es como ha quedado la yuca salcochada y frita tengo a estos dos comensales que son mis hermanos menores que ustedes ya los conocen y son los de los aventureros 503 ellos van a probar la yuca Natanael va a probar la yuca salcochada y Eunice va a probar la yuca frita Gabriela Gómez en la que me solicitó esta receta y otras personas también quienes deseaban ver como yo hago la yuca frita salvadoreña estas son las dos formas que aquí en nuestro país se consumen disfruten buen provecho niños la salcochada y aquí está la salsita con hicharrón mientras ellos están disfrutando yo quiero mandar un saludo muy especial a Lynn Vermeer un saludo muy especial para ella a Blondie Van Rior también a Julio Tapia que es un colega y amigo un beso para Julio Rosy Smith y José Celis que me pidieron pues que los saludara saludos a todos ustedes mientras nosotros disfrutamos saludos saludos a todos los suscriptores de febrero ellos son los aventureros 503 bueno ellos están disfrutando y ahí pues incustando esta yuca y Sari López estaba cumpliendo años así es que Sari López es una fiel suscriptora felicidades 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 muchos años más de vida sí muchos abrazos y besos para Sari López para Sari que Dios te conceda las peticiones que tengan los puentes voy a disfrutar un pedacito de la yuca frita agarra a Febe y no nos la dejamos la ha dejado en el toque justo en el paladar el dorado perfecto bien deliciosa crocante y eso es lo que a veces agrada que no esté así como bueno que quizás es yuca vieja que he probado pero la que Febe está haciendo como es reciente pues se siente muy sabrosa y muy crocante por eso los invité a ustedes aventureros 503 porque ellos andan recorriendo parte de nuestro país El Salvador y andan probando comidas así es que ellos ahorita han dado ese ok y el toque fue del consomé cuando le pusimos y cuando estaba cocinando la yuca se recuerdo entonces eso fue el toque que le ha dado a esta yuca también el curtido no se siente salado y está delicioso y la yuca tampoco está salada y los chicharrones le dio ese olor fue el ajo no lleva limón verdad no no lleva limón si ustedes desean agregarle limón se le agrega así es que usted no se olvide de darle like a mis videos que lo comparta con su familia con sus amigos que se suscriban en el botón rojo ahí abajito donde dice suscribirse suscríbase a todos sus familiares hablenle de esta niña hermosa y se suscriban con sus amigos así es y dele muchas manitas hacia arriba en la cajita de información también le voy a dejar el link de estos dos chicos que ellos andan disfrutando el país el salvador nos vemos hasta la próxima si así Dios la permite un abrazo bendiciones besos bendiciones tu lista besos besos también lo dejas para los para los suscriptores de Febe Navarro gracias y a tía Gloria que está ahí atrás de cámara saludos bendiciones para todos bendiciones cuento mil segundos lleva abajo y qué te pasa chilla la tripa de no sé quién vaya febe de nata de nata de nata de nata de nata de nata la febe solo a mí curtido me le puso me le puso mucha yuca enfoque no si a Unisa le puso más yuca que a mí y más chicharrón los que no hacen nada va si ustedes supieran que detrás de cámara estos dos niños que tengo aquí se han estado comiendo el chicharrón y a Gloria Castro que es la que nos está grabando no le han dejado el chicharrón si o no mamá si a mí solo la yuca me han dejado y solo la yuca salcochada si es verdad y lo que tenemos acá de esto lo vamos a comer ahorita pero ya la probé les cuento les cuento que se ayucan que sea solo salcochada está deliciosa está bien rica yo no me aguanté las ganas de probarla un 10 febita gracias pruebe que quiera si supieran ustedes todo lo que les tengo que borrar no sé en qué piensa esta muchachita cuando graba y que no coma chicharrón este sí no he tomado mucho sobre todo te estoy tratando de que te compras y que no coma chicharrón está bien rico chicharrón ellos así son se comportan como chiquitos cuando tenían tres años ya los están viendo verdad así son todavía ellos ya no les pasa todavía la infancia no podemos con nato no nato les gusta barro van el chicharrón de la evo